Los aspirantes que no continúan en las cocinas de Masterchef son... Topacio. Oh, no lo sabía. Y María. Oh, qué chiquita. María, Topacio, esos platos serían más defectos que el resto y no se parecían al original. Marina, Raúl, hay que afinar un poquito más el tiro. Podéis subir a la galería. ¡Venga, ánimo! En todas las eliminaciones, pues yo creo que está esa alegría por el que se salva, que hoy me he salvado yo, pero está esa pena por el que se va. ¡Alegría, tristeza! ¡Aleza! Se van a dar mejores. Pili y Mili, las dos únicas que Eduardo, por favor, no me toquéis hasta luego. A las dos. Gracias a esta salida le vamos a tener que decir que nos escriba una película, porque entonces, claro, os vamos a echar mucho de menos. Esto es un juego y yo me vine a divertir y me voy de aquí con la plena conciencia de que pertenezco a esta familia, a la familia Masterchef, a la familia de Jordi y Samantha. Eso siempre ya. ¡Ay! Que lo sepas, que lo sepas. Sois tan divinas las dos, tan generosas, tan buen rolleras. María, ¿qué? Que los quiero un montón a todos, me voy a emocionar, no quiero... Que me he reído mucho con ellos. Y ha sido fantástico, fantástico vivir estas aventuras de viajes, de cocina, de risa, de cante. Yo me llevo mucha gente de aquí con la que voy a compartir muchas cosas. Espero que comida también, eh. Pero... No los voy a soltar. Y cocinen ellos. A mí me da mucha pena que se vayan. Te queremos, María. Mira, yo, de verdad, a las dos os... O sea, creo que sois muy admirables. Pero Topacio es una tía que se agarra a la vida y eres una tía súper divertida. María es una tía también auténtica, real. Y yo, de verdad, estoy hecha un trapo ahora. Oye, qué bonitas palabras de vuestros compañeros. Adidamiento, Topacio, ¿quién quieres que gane Masterchef? Creo que es el Masterchef de las mujeres. Y me encantaría que a la final lleguen dos o tres mujeres, eh. Por supuesto, Iba, Inés. Quiero que Inés, con toda su fuerza, llegue hasta la final porque puede y porque siento que lo tiene dentro. ¿Quién quieres que gane? A mí me gustan los giros, ¿no? Todos pensamos, va a ganar Iba y de repente que llega la otra Leona y que la rebate el puesto, sería un buen giro. Pero a mí lo que me importa es que lleguen dos o tres, lleguen a la final. Eso es lo más importante. Yo quiero que ganen todos. Pero es verdad que yo veo el restaurante de la Iba montado. ¡Ole! Aparte bonito, Iba. Que no nos vamos con las manos vacías, que no nos vamos, no nos vamos. Bueno, empezamos el videojuego oficial de Masterchef. ¡Ole! Gracias, Pepe. Que juguéis con la familia, amigos. Y el juego de mesa Masterchef familiar también. Para mi amigo Albertito. Para los que podréis disfrutar con toda vuestra gente, familia y amigos. Gracias, Albertito, para ti. Gracias a nuestro patrocinador de Electrodomésticos, os lleváis, las dos, un horno como el que habéis utilizado. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora sí, hay que dejar vuestro adelantal aquí en este perchero y despedirnos. Los queremos muchísimo y os vamos a echar mucho de menos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guapas! ¡Adiós! ¡Se obtiene suerte y al toro! ¡Vámonos! ¡Vámonos!